Buenas muchachos, bienvenidos a otro vlog más. Estamos en la cocina de mi casa, a punto de irnos a bañarnos porque nos vamos a ver la reserva de River contra Racing. Tengo que ir a salud. Ambos equipos están con 6 puntos y hoy se define, bueno, quién comparte punta contra Belgrano. Estamos, nada, recién arranca la Copa Proyección. Son las 4 de la tarde, yo tengo, mirá, galletitas, el termo y para disfrazarme, para Halloween más o menos. Bueno, juega la reserva de River contra la reserva de Racing, ambos con 6 puntos. No se define el campeonato ni nada, es la tercera fecha del campeonato, pero vamos a ir a bancar a los pibes. Bueno, estamos con Tommy, ¿no? ¿Y otro? Tom, pala. Contramos la calle y lo levantamos. Estamos tardísimos, eh. Vamos a llegar a las 6 y 20. Ojalá que haya penales así, un poquito. Cuando no estás junto a mí. Bueno, estamos a 7 minutos y el partido ya se debe estar jugando. Estamos tomando unos matecitos. Con Tommy. Palita, ¿cómo estamos? Ah, un flash, por favor, suba por el bebé. ¿No se te ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve poste, verdad? Sí, se te ve. Excelente, excelente. ¿Estaba bien, amigo? Sí, se te ve. ¿Predicción para el partido de hoy? Eh, 2-0. ¿2-0? 2-0. ¿Goles de E? ¿Tobletes que abre? Esperamos que haga uno en Cerragos, esperemos. Uf, banco. ¿Gol de quién hoy? Para mí, un gol de Alexis González. ¿Bien? Y un gol de Subiabre. 2-0 también, genial. Uno de la encina y uno de Subiabre. Y en Racing mete un gol, este. Que no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué juega en Racing. ¿Cómo estamos llegando? Pará, la fibrita. ¿El qué? Ah, ¿cómo se llama? Hay uno que es muy bueno. En la Reserva de Racing, hasta hace poco. ¿De el predio de Tita? Sí. Es bueno, es bueno. Creo que tiene la 10, si no me equivoco. ¿El cartón Martínez? La restaurada. ¿El frío de manejo? ¿El frío de manejo? ¿Está explicando el frío? ¿El frío de manejo? ¡Fachá! ¿El frío de manejo? Excelente, excelente. ¿Qué mal de aromas? ¿Analisis? ¿Todo frío de manejo? ¿Todo frío de manejo? ¿Todo frío de manejo? Bueno, pelota del traveseño de Ian Jiménez. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno que es el Ian? Muy bueno. ¿Entrenó ayer con la primera? ¿El primero? Periodista Tommy Goos, tiradata. Esperemos que dentro de poco esté jugando a la primera de arriba. Ojalá. Yo estoy de acá, mirá. Porque me estoy... Se me vuelan los pelos. Sucede con el Vaticano. ¿Cuál le enseño? Con el abrazo de la cachilla. ¿Ahjá? Ehh? ¡Gracias! ¡Eh, z Type watched the way! ¡Vamos! que el frío que hace guacho 5 grados ni de río ni de rato pero como un señor no es un granal debut vamos por un mes 1 gol 1 gol 1 gol falta un ataque 1 gol 1-0 river 1-0 river me gusta esto vamos river fin de jornada ganó river 1-0 gol de santiago al encina golazo 3-2 al segundo palo muy lindo gol bien river un partido muy intenso contra Racing pero bueno, linda experiencia venir con este muchacho fachero y este ahí facha un partido muy friccionado muy clásico se vio como un clásico aunque sea de reserva lo vieron así y se jugó así muy intenso en el river bueno muchachos llegamos a casita la verdad que hermoso partido y tengo para destacar varios jugadores la verdad que a esta división a la reserva la venía observando y viendo en stream y reaccionando en kick cada vez que juegan vayan y sigan en kick faculiendo prendo todos los días a las 5 de la tarde la verdad que Santiago Beltrán es un arquerazo me parece muy bueno me pone un poquito mal que le hayamos traído a Jeremias Ledema porque siento que puede mostrar eh en primera tiene buenos movimientos y de la defensa me gustaron todos todos muy comprometidos todos destaco mucho más que al resto a Enzo Aguirre lateral derecho lo destaco por el simple hecho de que en River falta un 4 ahora si llega Fabricio Augustos está cubierto el puesto pero la verdad que lo de Enzo Aguirre digno de jugador de primera eh yo creo que si River no lo utiliza lo tenemos que llevar a un equipo a préstamo porque es un jugadorazo y de vuelta una confianza se tiene va vuelve va vuelve me encanta es muy comprometido eh muy comprometido pide todas las pelotas en ataque las pide todas en ataque en ataque pide todas las pelotas llega ese 4 muy gallardístico ojalá que Gallardo le ponga el ojo a Enzo porque me parece muy bueno Enzo Aguirre tomen nota Rimbeliti y Álvarez eran los centrales muy buenos muy buenos buen movimiento de pelota mueven la pelota muy bien ganan de cabeza firmes en la marca creo que se complicó una Rimbeliti pero puede ser patina problema de la cancha cancha mojada y bajó un buen 3 me gustó lo veo bien yo la verdad que venía siguiendo a Gonzalo Trindade muy buen 3 que está ahora préstamo central corda y bajú tiene sus cositas me gusta completo paso la mitad de la cancha otro jugador por favor Elian Jiménez es un mediocampista lo voy a decir ahora Elian Jiménez es un jugador muy Ezequiel Palacios es un 5 más posicional más de marca pero la simpleza con la que juega el fútbol ese tipo un escándalo me encanta me encanta ojalá que toque Iberrosi primera este año y que juegue y que debute porque la verdad que me encanta jugó todavía el Leiva que jugó bien la verdad que viene teniendo partidos que a mi entender tiene mucho altibajo el rendimiento es que un partido juega muy bien y después juega mal tiene esa irregularidad del puesto ojalá que recupere y pueda ser más regular Santiago Valenciana tuvo un partidazo es una máquina ese tipo es una máquina me encanta me encanta River jugó 4-1-2-1-2 con Santiago Beltrán al arco Aguirre de 4 Rimeliti Álvarez de centrales de lateral izquierdo a Bajú de 5 Elian Jiménez de derecha interno derecho Tobias Leiva por izquierda Thiago Cerrado de enganche jugó Santiago Valenciana y arriba jugaron Subiabre y Alexis González 4-1-2-1-2 bien Santiago Valenciana es una bestia la verdad es un gran jugador metió un golazo hoy jugó de enganche a las espaldas de los dos delanteros hay algo que me pasa a mí que viendo la reserva este 4-1-2-1-2 que se repite porque bueno en la división primera en la era de Micheli se jugaba de esta manera como que no me termina de convencer la formación que se utilice en todo momento del partido me gustaría ver a Subiabre de volante por izquierda o de volante por derecha mismo cerrado de volantes de ambos costados una 4-3-1 quizás más marcado lo de Eliani y Tobias Leyva y bueno es algo que noto yo bien cerrado cerrado hoy estuvo bastante preciso pero me parece un jugadorazo tiene la velocidad un arranque corto muy muy rápido se saca jugadores encima hacia adentro muy bien limpia la jugada es un jugador claro y Alexis González que a mí me viene sorprendiendo porque siento que hay una mejoría en él no es de mi gusto ese estilo de 9 pero viene mejoría y se nota que está mejor de lo que venía antes pero bueno me gustaría ver un sistema táctico de este estilo de 4-2-3-1 en vez de 4-1-2-1-2 pero bueno esto es fetiche mío y problema mío pero veo como que los jugadores se podrían amoldar mejor el sistema táctico viendo el plantel hoy jugó y debutó Juan Cruz Mesa la verdad que una máquina Juan Cruz Mesa es una máquina entró y clarificó el juego muy bien jugó Thiago Acosta buen jugador creo que jugó por entró de enganche me gustó entró de la cuesta entró bien de la cuesta también entró bien de la cuesta entraron Flores y Acosta que ingresaron por Subiabre y Leiva me hubiese gustado ver más a Subiabre tengo este fetiche y necesito verlo más siento que necesito un poquito más de rodaje para poder rendir en primera y lo necesito ver pegado a un costado a una raya limitarlo un poquito más pues siento que en el bochincho de juego igualmente Subiabre hoy metió una asistencia a Santiago Valencina pero me gustaría verlo en el uno contra uno en ese constante duelo este es mi paladar y bueno después entró después entró y debutó en el reserva Juan Cruz Mesa hermano de Maxi Mesa que parece que está cada vez más cerca de River Porteado Cerrado bien jugador claro Juan Cruz Mesa me gustó jugador simple elegante me gusta me gusta siento que va a poder destacar categoría 2008 para tomar en cuenta y en nos